Porque los padres son pasajeros Tenías que preguntar a tu corazoncito Que yo soy para toda la vida Un día te piste de mi lado La tomación te amaba Y ahora vuelves arrepentida pidiéndome perdón Diciendo que es la culpa de tus padres ¡Mala mujer! ¡Sí, sí! La chica es la niñita El Zucuzuma mayor ¡Alex! ¡Alex! ¡Martínez! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Somos la batería seria Zucuzumas en Perú! ¡Maldita! 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 ¡Maldita!